Ok Papi, eso fue a pelo Mira cuántos bloques y ruedas Supongo que otra vez toca hacer el hábito Dice que está todo conectado entre sí Vamos a averiguar Vale, vamos a echar la bola a rodar Mira las focas, qué monas Mira las focas, la foca es la que tiene que agarrarla Ah, yo te tengo que disparar No, no, tú tienes que apuntar Tú eres el que apunta Sí, tú eres el que apunta La fallaste, pobrecita Papi, tú, yo lo tengo medido Papi, yo lo tengo medido Ah, chet ¿Para dónde vamos ahora? No te muevas, poli Quédate ahí No te muevas Mira, mira Yo me caí por estar pendiente a ti Tú eres el que siempre te cae Cody, súbete ¿Dónde? Venga, papi Ay, diablo Pero, Poli, tú también Eso no lo hago yo solo No, tú tienes que tirarte primero Dale, dale, dale ahí Va, 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 va Va, va Va, tírala para allá Va a pintar mucho unos duros Vale, tengo la bola Al tirachinas ¿Para qué hay de, no sé, por aquí? Thank you, baby Oh, no, espérate Oh, no, espérate Te caíste con la bola Pórala ahí Ahora la tenemos que jalar Claro, explotamos la cara A aquel Transmitidle mis bendiciones A la reina Descuida Gracias por la ayuda Sí, muchas gracias Al castillo Ya, diablo, papi Que te estoy tirando No, va, aquí va Ahora vienen unos tirnos Disparan con una pelota Y te matan A el castillo Para matar al, para matar a, al elefante La elefanta, arriba Sí, la puerta estará cerca Vamos Ah, no nos deja Aquí hay como un tren Nada de esto Pero ya, diablo ¿Para dónde abajo tenemos que ir? Oh ¡Oh, una fiesta de cumpleaños! ¡Vaya! También construiste una vía de tren Ah, sí Y tiene unas vistas insuperables Vale, colega Vamos a sacarte ¡Ah! Ah, ¿en serio? Sí No, ese Sí, vale Eso parece pegajoso ¡Espera! No puede ser Vale, esta vez Apunto yo Vamos a probar otra vez Por amor de... Ya, loco ¿A dónde tenemos que ir? La puerta está cerrada Pero habrá alguna entrada No lo sé Puede ser Pero tú tienes que estar arriba conmigo Porque tú tienes que mover La mierda esta Ahí está la puerta del castillo ¡Arriba! Ok, me voy a la allí Me voy a la allí Bájala, bájala, bájala Bájala Tú tienes que bajarla Ya, pero tengo que menear la bola Pero tú tienes que bajar la bola No sube más Ni baja más Es que no Espérate Pero es que no quiere dar vuelta No, espérate, hombre Tenemos que subir esto Yo creo Porque ves que no No, pero... Exacto Vamos a darle para el otro lado Bájala, bájala No, lo más educado Es llamar a la puerta Ajá Eh, princesita Como en telefante Que te vamos a dar con el cuerno Ay, diabo Aquí nos fastidiamos Tranquilos, tranquilos No venimos a causar problemas Sí, solo venimos a ver A la elefanta ¿Cómo os hais insultar a Kiuti III, reina del castillo mágico? O para abreviar a su majestad Queríamos decir a su majestad ¿Nos llevas ante ella? Es urgente La reina no recibe en audiencia, campesinos Perdona Un momento No corras ¿A quién llamas campesino? Yo construí este castillo Y lo llamé castillo mágico, ¿sabes? Si no fuera por mí Tú ni siquiera... Cállate, cállate de una vez Señora, disculpad a mi siervo ¿Siervo? Siervo, sí Somos mensajeros de un país muy, muy lejano Y traemos una carta importante para su majestad Entregádmela Ah, ok Bueno, tenemos que ver a su majestad en persona Hmm, ¿por qué? Ah, ¿por qué quieren matar a la reina? ¿Qué? No Qué hueso, madre Pues claro, yo nunca miento Soy el doctor Hakim, libro de la verdad Ah Y estoy al servicio de su majestad Qt y la elefanta tercera reina del castillo mágico Deja ya de hacerle la pelota No te creas ni una palabra Está chalado, loco Te miente ¿Seguro? ¿Y por qué no enseñáis la carta que traéis? A su majestad ¿Eh? Pues mira, igual lo hago Lo que pasa con la carta es algo complicado Ah, exacto Porque esa carta no existe Caso cerrado ¡Prendedlo! ¡Suejo! Es que aquel es un hijo, ese libro es un hijo de su madre ¡Mei, ¿estás bien? ¡Venga! ¡No estaba tan bien! ¡Cody! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien, papá! Bueno, porque en todos los castillos hay celdas, perdona Y mire el toile ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos oye alguien? ¿Hola? ¡Hola! Por suerte para nosotros Tú no eres el ingeniero de la familia Pero bueno, ¿qué haces? Lo construí yo Sí, ya se nota El váter no tiene cañería, ¿sabes? Es un castillo de juguete Y los juguetes no van al baño Mi muñeco está estoqueado ¿Tú estás viendo la cámara de ella o la mía? Ok Ya lo que vuelco, eh Tiene un peo Es que parezco de gases No te preocupes Ay, mira, vete a la mierda Dios mío, ¿por qué me dieron que me tienen que dar el mech a mí? ¡No lo aguanto! ¡Ya, diablo, yo lo explote! Ay, vete a la mierda Tú eres más estúpido Tú eres más estúpido ¿Por qué te tienen que dar esa mierda a ti? Ya lo que de madre, papi Pero mirate eso No puedes detenerme, fuerza Bien hecho Ahora déjame pasar Bueno Ah, yo tengo que esperar Tú tienes que esperar Tú tienes que ¡Yau! Vale, no, no Gracias por la lava, May ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ya lo que explota, papi ¡Papi! ¡Papi, dale, mata! Espérate que estoy peleando y tengo alguien con laser ¡Papi, que tengo alguien con laser aquí al lado mío! Espérate, espérate, hombre Espérate, 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 déjame cargar esta habilidad Dale, dale, dale ¡Papi! ¡No vais a ninguna parte! ¡Me dejas helada! ¡Papi, ni yo me que me tire un Horyuken ahí, papi! ¿Para que vacile? ¡Papi! ¡Papi, tú estás bien! ¡Ah, mira qué clase sucio! Parece que no eres el único que hace magia ¡Papi, yo no puedo ayudarte! Solo hay sitio para una maga en la corte ¡Te toca, May! ¡Dale duro! ¡No, tengo alguien detrás de mí! Tengo alguien detrás de mirándome ¡Ah, papi! Yo estoy ahora, mira, que ya estoy a punto de tirar de los Horyuken, oíste ¡Mira, me tiraron! ¡Ay! ¡No te mueras, Pony! ¡No te mueras! ¡Vamos por él, Cody! ¡Yo contengo a los demás aquí! ¡Os voy a chicharrar! ¡Papi, mira el mío! Mira, mira el mío, papi, yo estoy quedando los Horyuken ¡A todo lo que da! ¡Tas que arde, May! ¡Tas que arde, May! ¡Tas que arde, May! tu lo congela y yo lo prende en fuego y yo lo congelo trampas para prisioneros no hay nada fácil mira papi que masacre hemos hecho os voy a chicharrar mira 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 el mio el mio mata desde la pared yo estoy en la pared ya he disparado para alla esta ya lo pobre como yo voy a hacer esto yo me cae yo me cae yo me cae por poco me mato fíjate no me quejo esta bien me quedo con el mate que hace que hace que es eso es una muñeca pastelera y quiere aplastarnos corre 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 porque le compraste este juguete horroroso a rose yo no fui ayuda os voy a chicharrar no vais a ninguna parte mi cae no que cae bolsola na no no ¡Al infierno! ¡Es un callejón sin salida! ¡Abrigaos, que refresca! ¡Abrigaos! ¡Abrigaos! ¡Qué peligro! ¡Abrigaos! ¡Mira, ahí está sacando el dedo! ¡El dedo con el top top! ¡Sí, sí, sí! ¡El dedo con el dedo! ¡Vale tú vas! ¡Ya lo tuvas preocupado! ¡Oh, ya chica! ¡Hay que matar ahora a Bowser! ¡Ah, se le olvidaba lo del troll inmortal! ¿El qué? ¡Ya sabes! ¡Algo grande que da miedo y come prisionero! ¡Así no podemos hacerle daño! ¡Abrigaos! ¡No podemos hacerle daño! ¡No podemos hacerle daño! ¡No podemos hacerle daño! ¡Oh, no! ¡Ya yo sé lo que hay que hacerle! ¡Ell tiene que venir para aquí para darle a estas cosas que tienen las cadenas! Ahí está Falta otra, falta otra Aquí abajo, aquí abajo No, porque me dio a mí Ahí ya la rompió Ahora Me caí Me caí, me caí Claro cabrón, yo no veo La jeta Ahora hay que jugar al ajedrez Diablo Los peones Los peones explotan Ten cuidado Ya diablo No, ya diablo No, ya diablo Mira, me dio un azote como quiera No, ya diablo Hey Sí, me acuerdo Se hace así, ¿ves? Lo que hago No, ya diablo Ya no tenemos disfraces mágicos ¿Cómo mataremos a la elefanta? Yo qué sé Un momento Lo había olvidado Les puse los colores al revés Para así engañar a los intrusos ¿Qué? Y ha funcionado, ¿no? Si lo piensas bien Es muy inteligente Sí, muchísimo Nos ha frito ¿La ves? Vale, pero echaré de menos mi disfraz Dios No, me imagino Estúpida Verdad No, el juego está bueno Este gallito está bueno Saludos, majestad Hola No hacen falta reverencias Soy Cutie la elefanta La mejor amiga de Rose ¿Os apetecen unas galletas? A mí me gustan mucho No es momento de atiborrarse de galletas Tenemos algo que hacer Te noto disgustada Cuéntame lo que te pasa ¿Para eso estamos los amigos? No, no No pasa nada Todo va bien Va de maravilla Pues noto que tú tampoco estás contento Necesitas un abrazo La verdad es que sí Cody ¿Pero qué haces? Hay Que matarla ¿Matarme? ¿Por qué queréis matarme? No, no Nosotros no queremos matarte Lo que pasa es que debemos hacerlo Aunque solo un poquito Pero yo soy Cutie La elefanta cariñosa Yo quiero a Rose Y Rose me quiere a mí Yo no quiero morir Lo sé Pero no nos queda otra Lo siento mucho ¡No! 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 Esto me da mal rollo No, es que sea un poquito Oh, mira Vete a la mierda ¡Ay, de prisa! ¡Vamos! ¡No, May! ¡Mira, se escapa! ¡Morre, haz algo! Espera un momento ¿Qué? ¿Vale? Menudo galletón Le has dado ¡Galletón le has dado! ¡Cutie! No queremos hacerlo Pero es necesario Tenemos que hacer llorar a Rose No es personal Solo tenemos que romper este hechizo ¿Cómo? En la pregunta De la primera Y papi le jompita en la cabeza ¡Me he pillado el pie! ¡Corre! ¡Antes de que escape! ¡Sentimos mucho esto! Le va a arrancar la cabeza ¡Cállate la boca! ¡Mario! ¡Ay, le jompimos! ¡Una pata! Este juego es muy, muy malo Es muy cruel Este juego no es para niños ¡Eh, llevémosla al borde de la estantería! ¡Eso está al otro lado! ¡Venga, agárrala! ¡Me estáis asustando! ¿A dónde me lleváis? ¡Por favor, parad! A un sitio tranquilo y seguro ¡Eso es muy bonito! ¡No se estáis asustando! ¡Está para ayudarse! ¡Rouse! ¡Rouse! ¡Rouse, ayúdame! ¡Pobre! ¡Esto es horrible! ¡Me siento fatal! ¡Yo también! ¡Tendré que ir a terapia! ¡Sí, pero que la pasa es otra cosa! ¿Estás loco? Tras esto tenemos que ir a un profesional ¡Calla! ¡Ay, Luli! ¡Calla por acá! ¡Calla de boca! Le rompimos la oreja también ¡Miradie María! ¡Qué crueldad, bro! Con la nariz Y le rompimos la nariz ¿Qué te dije? Pero a ver, no terminaste más grande que yo No se ha escuchado ¡Diablo! ¡Diablo! Bien, cariño Te arreglaré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cutie, pobre Cutie! Lo siento Siento mucho que te hayas hecho daño No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me parece que funciona No Oh, sí 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 Está llorando ¡No, no, 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 no ¡Venga, tenemos que bajar ahí! Eh, corre Eh, antes de que pare Por aquí ¡Vamos! No, en serio Espera Espera ¿Qué? Oye ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el hechizo? No sé Las lágrimas Deberían ser la cura Pero ¡Oh, no! ¡Qué horror! Nos vamos a quedar así ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No puede ser! Las lágrimas Deberían ser la... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Eh, May! ¡May! Déjame en paz Se acabó Creo que es una carta de Rose Escucha Queridos mamá y papá Siento haberos hecho esto ¿Qué? Ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar bien Solo tenéis que dejar de... ¡Ya lo tenemos! ¡Esta es la respuesta! Sigue ¿Cómo rompemos el hechizo? Solo tenéis que dejar de... ¡Ah, no! ¡Deprisa! ¡Devuélvela! ¡La carta es nuestra! Aún no estáis preparados Para ganaros esta carta Debéis trabajar juntos Debéis arreglar vuestra relación ¡No! ¡Eres idiota! Te lo agradecemos mucho Acabas de romper nuestro billete Para salir de aquí Sí, exactamente Y en cuatro trozos Si los juntáis Tendréis la respuesta ¡Pero qué cretino eres! Es el momento De que profundicéis En vuestras almas Y de que reunáis Los cuatro trozos De la carta ¡Adelante! ¿De dónde vas? ¡A por él! Papi, este librito Me está sacando por el techo Oíte O eso digo Este librito papi Me está explotando la úlcera Esto es un secuestro No, esta es La terapia de pareja Del doctor Hakim Preparaos Para la gran montaña rusa De vuestras vidas Danos ¡La carta! ¡Bravo! Has dicho Danos En vez de que no me Ya sois un equipo No somos un equipo Ni tenemos tiempo Para esto ¡Tiempo! Bien, Mei Ya tenemos el primer tema ¡Ajá! A ver ¿Os dedicáis Bastante tiempo El uno al otro? Estupendo ¿Quieres saber Si nos dedicamos tiempo? Pues no Porque ella Nunca está en casa ¿Cómo dices? Yo Yo trabajo por los dos No puedo estar En dos sitios a la vez ¿No crees? Oh, a menos que quieras Que me clone ¿Que te clones? Oh, por favor No seas absurda ¿Tú crees que el tiempo Es ilimitado? Eso si es absurdo Tú no tienes Ningún sentido del tiempo ¡Ajá! Clonación Y sentido del tiempo Un gran análisis Progresamos convenientemente ¡Genial! Preparaos ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Donde estamos? No tengo ni la menor idea ¡Fuera! Estáis dentro del reloj de cuco de la familia genial no tenía sentido del tiempo pues ahora vas a ser capaz de controlar el tiempo pero mira esto pero bien pero como podéis ver estáis en vías paralelas que no están conectadas tenéis que seguir estas vías y hacer que se reencuentren tenedlo presente si tenéis éxito vuestra recompensa será el primer trozo de la carta buena suerte bien y que seguir a esos niños de madera el libro dijo que hagamos que se conozcan vamos allá allá vamos ponerte fuerte no tú tienes que venir conmigo a verla ah mira me mató me cayó encima dale avanza 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 apreta el botón oh tú tienes que clonarte ok tú tienes que dejar el clon agajando la cosa no y a 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 Ok, wait Espérate Ahora Creo que es para trabajar el tiempo ¿Qué tú hiciste? La verdad es que es bastante impresionante ¿Qué? ¿Quién diseñó esto sabía lo que se... ¿Sabes? Espérate para donde Espérate Dale Oh, ya entendí Tienes que dejar el clon allí Para cuando yo Vire esto para acá Tu clon está arriba Y tú puedes subir Deja tu clon ahí Cuando esto caiga Tú te vas a tirar para allá ¿Ves? Te tiras para allá Teleportate para allá Exacto Ahora yo hago esto Eso era Ya diablo Este, espérate Yo tengo que ir para esa puerta otra vez Entonces Por ahí Ah, se cerró la puerta Para tú Hasta aquí llegamos A la próxima Se cuidan mi gente Gracias por ver el video ¡Suscríbete!